Gracias por seguir aquí con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas. Estamos conversando sobre la ética en la comunicación social. La ética aplicada a este ejercicio de la comunicación, sobre todo en los medios de comunicación de masa y en las redes sociales. Por supuesto, esta búsqueda de la ética mirada desde los documentos de la iglesia que nos orientan, que nos dan un horizonte de por dónde nosotros hacer un buen ejercicio cuidando siempre la integridad de la gente, cuidando la buena fama de los demás y comunicando como debe ser, diciendo siempre la verdad, diciendo las cosas como son. Una de esas cosas, Padre y amigos que nos siguen, que debemos observar siempre al hablar de la ética y de la comunicación, es el aspecto cultural al cual nos lleva, nos introduce, nos facilita el ejercicio de la comunicación. Y así podemos ver que los medios de comunicación social facilitan el acceso de la gente a la literatura, al teatro, a la música, al arte, que de otro modo serían inasequibles para ellas. Pensemos, por ejemplo, ahora las facilidades que tiene uno a través de una plataforma digital de leer, por ejemplo, un libro en digital, que ya no tiene que comprar el libro físico ni ir a una biblioteca que está distante de uno, sino que uno puede ya, pues por un medio de comunicación, tener acceso a la literatura de cualquier autor famoso, de una obra famosa también. Por cierto, Padre, las bibliotecas están en extinción casi, porque los libros físicos, porque ya la gente está leyendo desde su tablet. Prefiere leer en digital, sí, 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 es cierto. Los pocos que están leyendo. Sí, sí, lo mismo que el teatro y el cine, ya mucha gente prefiere ver en una plataforma digital y el álbum, un film interesante y no ir al teatro, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Ya la gente está haciendo su, se compra con un plasma grande, como de 75 pulgadas, y ya ven su película ahí. El cine en su casa, ¿verdad? El cine en su casa. Y el teatro en su casa. Dos plasma grandes, así que hay, como de 75, entonces inmenso. Los ricos son los que lo compran. Entonces, Padre, y se quedan ahí viéndolo todo y compartiéndolo todo. Pero qué buena la comunicación, cuando usted hace el buen uso de la comunicación, el buen uso del lenguaje, cuando utiliza esos medios de comunicación para el bien, para los demás, para dignificar a las personas, para unir también. Y el Papa Juan Pablo II fue un gran comunicador, Pablo. Lo fue, lo fue. Y usted sabe que el Papa Juan Pablo II, fundador de este canal Televida, ¿eh? El Papa Juan Pablo II llama, sobre todo, a trabajar arduamente por el favor de la comunicación y de la evangelización en los medios. A mí me encanta ese documento donde Juan Pablo II envió aquí a República Dominicana, a través del Cardenal López, creando esta plataforma de Televida. Y el Papa Juan Pablo II, en su momento, hacía una reflexión muy interesante sobre el papel que juegan los medios de comunicación al momento de transmitir, hacer y compartir cultura. Y él le introducía una reflexión diciendo que los medios de comunicación son una manera de hacer cultura, en el sentido de que, pues, llevan patrones de comportamiento a los hogares, a las familias, y decía muy específicamente en el caso de los films, las películas, generalmente proyectan un patrón de conducta para los padres, para los hijos, y quienes van viendo estas producciones del cine, generalmente intentan reproducir esos patrones que observan en la gran pantalla, sobre todo, ya al interno de la familia, en la vida real. Entonces, hay que ser cuidadosos en este sentido de, al momento de permitir a los hijos ver una producción cinematográfica, ver cuáles valores realmente se están transmitiendo allí, y ver si esto realmente contribuye a la integración de la familia, a crear buenos patrones de conducta en los hijos, y de comportamiento de los hijos para con los padres también. Claro que sí, los medios de comunicación son, también hacen posible que los grupos, las razas se encuentren, se comuniquen, y celebren sus tradiciones, su cultura, compartiendo. A mí me, cuando se encuentran varias culturas para comunicarse, y gracias a Dios también, los medios de comunicación y la tecnología que ha ayudado tanto, porque ya con el mismo celular, te transmite una, te traduce un diálogo en inglés, de un idioma a otro, y hemos avanzado tanto, la tecnología ha facilitado tanto, Padre, que hoy la comunicación está en todas partes, la tecnología también avanza, crece, se desarrolla, pero utilizar siempre la tecnología para el bien, y nunca, nunca para el mal, ni para hacer daño a los demás. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, la oportunidad a través de los medios de comunicación, de poder unir a las familias en torno a grandes acontecimientos de la vida, de la fe, de la iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en una de esas celebraciones solemnes que preside el Papa, desde la Basílica de San Pedro en Roma, y que por los medios de comunicación nosotros podemos unirnos espiritualmente, a través de la gran pantalla, o a través de la radio también, a ese momento en vivo, en el momento, en el tiempo, online, de lo que está pasando allá en Roma, pues nosotros desde aquí unirnos a través de los medios de comunicación, a eso que está ocurriendo en la vida de la iglesia. O pensar, por ejemplo, en el momento en que el Papa da una catequesis, allá en la Plaza San Pedro, o desde la ventanita allá del Palacio Apostólico, nosotros aquí a la distancia, poder escuchar el mensaje del Papa en vivo, esto es una gran bendición, y que aporta muchísimo a la unidad de las familias, de la iglesia universal, y por supuesto de vernos como una gran familia allá, a través de los medios de comunicación. Y hay otro renglón muy, pero muy importante, reverendo, que es la comunicación como fuente para la formación, la educación, a nivel de lo educativo. Y nada más que decirle que precisamente ahora el Ministerio de Educación está utilizando los medios de comunicación para la enseñanza. El mejor ejemplo es ese, que los medios de comunicación son importantes instrumentos de educación en diferentes ámbitos, desde la escuela hasta el lugar de trabajo, y muchas etapas de la vida. Y qué bueno los niños son, que son iniciados, tienen este, tanto en la tecnología, como para irse desarrollando, formando, capacitando, a través de los medios de comunicación. Qué bueno cuando utilizamos esas poderosas herramientas para que las distintas, los jóvenes, los niños, las distintas etapas de la vida, se puedan utilizar, se puedan utilizar los medios de comunicación para el bien de los demás y para la mejor calidad de vida. Vamos a ir a una breve pausa, Padre, y de nuevo retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por seguir con nosotros con Pastores con Olor a Ovejas. Siempre se espera este momento, en el cual al final del programa hablamos de las actividades que hemos realizado en esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Básicamente de las actividades en las que están presentes nuestros obispos, Padre Kennedy, y también las distintas comisiones de pastoral o de las distintas pastorales que son las que hacen la vida de esta Arquidiócesis de Santo Domingo. ¿Cuáles actividades hemos tenido esta semana, Padre? Bueno, esta semana hemos tenido diferentes actividades, entre ellas está el día 13, Monseñor Francisco Soria Costa, ha presidido la Eucaristía del 48 aniversario de la CAS en la Catedral Primada de América. Ahí vemos la celebración, una celebración donde participaron parte del personal, claro, por la situación que estamos viviendo en el COVID y por otras situaciones también. Entonces, el arzobispo da gracias al Señor por esta institución que da un servicio tan grande a toda la comunidad, a todo el distrito y a todos los sectores de nuestra capital. Sí, la institución que tiene que ver con el agua, imagínese, si no lo tuviéramos a nuestro servicio y también para el alcantarillado, son dos servicios fundamentales en una ciudad y nosotros tenemos esa bendición de tener esta institución al servicio de todas las personas y las instituciones que habitan en esta ciudad, Santo Domingo. Así que felicidades para la CAS. Felicidades a ellos, felicidades también a su director. Otras de las actividades que hemos tenido esta semana, Padre, siguen la formación y los masterclass, ¿verdad? Claro que sí, reverendo. La verdad que cómo usar las redes sociales para evangelizar, lo ha impartido Jay y Vanessa. Este masterclass ha sido realmente una bendición de Dios porque va formando, va ayudando a que las personas puedan prepararse para el uso de los medios de comunicación y más para cuando es para evangelizar. De manera que el masterclass, y sigue, pueden seguirlo también buscándolo, llamándolo a la oficina de comunicación y prensa, al 809-682-3810. Ahí le van a decir todos los detalles de este diplomado del masterclass. Y también en las redes sociales de Estarquidióces y de Santo Domingo, pueden ver allí los streaming también de las intervenciones de los distintos peritos que cada semana van haciendo sus ponencias allí sobre la comunicación, sus diversos aspectos en este masterclass que organiza la Comisión de Comunicación de Estarquidiócesis de Santo Domingo. Yo quiero felicitar también a Monseñor Faustino Burgo Brisman que mensualmente participa, tiene un espacio conversando con nuestro obispo a las 8 de la noche en la Vicaría Santo Domingo Oeste. Y ahí realmente tiene un espacio para estar en contacto con sus sectores y también con todo lo... Porque la comunicación es nacional, la comunicación es nacional e internacional. Sí, cierto. Es una iniciativa muy interesante, de allí de la Vicaría Oeste, una iniciativa de mutuo acuerdo ideada con el Vicario Episcopal Territorial que es Monseñor Faustino Burgos Brisman y la Comisión de Comunicación de esta Vicaría también Oeste. Y es una oportunidad para él también acercarse a la gente de la Vicaría, que tenga la oportunidad de preguntar al obispo sobre algún tema que se propone y de conocer el trabajo pastoral que se está realizando en esa Vicaría Oeste. Así que auguramos mucho éxito a Monseñor. Ya tiene una quinta entrega esta semana del programa Conversando con Nuestro Obispo. Así que nuestro apoyo y a seguir esta transmisión. Padre también y hago un llamado a todos los obispos, sacerdotes, laicos, a utilizar las redes sociales, los medios de comunicación para la evangelización. Utiliza los medios de comunicación para la evangelización. Utiliza las redes, un mensaje, un texto bíblico, un comentario. Todo aquello que sirva para formar y para acercarnos a Dios también es bueno y válido. No hay que tener miedo de utilizar las redes sociales para la evangelización. No hay que tener miedo a los medios de comunicación para transmitir un mensaje, un contenido de calidad y un contenido sano de vida eterna. Por eso ánimo a todos aquellos que utilizan sus dispositivos, que utilizan sus tablets, que utilizan la computadora, a evangelizar en los medios sociales, en las redes sociales y en cada uno de nuestros medios. Padre, tenemos una actividad muy interesante en los próximos días que se está organizando ya. ¿Cuál? Se trata de la ordenación de un grupo interesante de diáconos transitorios. Eso será para el día 24 de este mes de abril a las 9.30 de la mañana en la Catedral Prima de América. La presidirá Monseñor Francisco Osoria, nuestro arzobispo. Estamos hablando ya de candidatos al sacerdocio que ahora dan este paso importante ya de recibir el diaconado como paso previo ya para la ordenación presbiteral después de un tiempo prudente. Así que felicidades desde ya para esos candidatos al diaconado. Felicidades. Yo quiero felicitaros desde ya cada uno de esos diáconos. Oye, le daré pastores según mi corazón. De manera que el Señor siempre ha dado pastores a su iglesia y sigue dando. Siempre hay jóvenes que quieren servir al Señor con seriedad, con entrega, con servicio y con donación. Y me sorprende que a pesar de la modernidad, como quiere están ahí esos jóvenes que quieren ordenarse. Semilien, Charles, Juan Carlos de la Rosa, Joaquín, Yao Paulo de Sousa, Augusto. También está Aileen Winking, Ismael Figueroa Martínez, Jorge Luis Manzueta Payano, por imposición de mano y plegaria de ordenación, de Monseñor Francisco Osoria Costa. Desde ya nuestras felicitaciones a esos jóvenes. Sábado 24 a las 9.30 de la mañana en la Catedral Primada de América. Todas esas actividades, véanlas por Televida, por los medios de comunicación, por Vida FM, por ABC. Véanlas por todos nuestros medios, que gracias a Dios tenemos nuestros medios de comunicación. Televida, el canal de la familia, el canal de todos. Y qué bueno. Yo quiero agradecer, Padre, a tantos hermanos que colaboran con Televida, e incluso mensualmente mandan una ayuda o la depositan. De verdad que le agradezco su generosidad. Dios le premie porque así se construye patria, dicen por ahí. Así se apoya la evangelización. Televida es el canal de la familia, pero para la evangelización. Y cuando tú colaboras con Televida, está apoyando la evangelización. Y Dios te premie por tu generosidad, te conceda el ciento por uno más la vida eterna. Y si no lo has hecho, hazlo. Bueno, pues hay otra invitación que se nos hace, Padre. Adónde está bien documentado de qué se trata. A propósito de un documental, ¿verdad? Bueno, mira, hay una fundación, Ramón Pané, que tiene un documental muy, muy importante. Este es un documental de un evangelizador del continente americano, Ramón Pané. Entonces, quiere el día miércoles 21 de abril a las 6 de la tarde, en el auditorio de la Casa San Pablo, avenida Rómulo Betancur, eso es entre Núñez de Cáceres y la Casa San Pablo. Ahí entonces se va a presentar en la Casa San Pablo ese documental, Ramón Pané, primer evangelizador de América. Entonces, eso es lo importante, ojalá que nosotros podamos disfrutar ese documental y conocer todos esos grandes misioneros que han pasado por aquí y que han dejado la vida. Para que nosotros estemos donde estamos, oye, muchos han tenido que dejar su vida, sacrificarse, donarse, para que la evangelización llegue donde está hoy. Ah, pero tenemos una catedral primada de América hermosa. Sí, pero ¿quién la construyó? ¿Quién fue el que la hizo? ¿Quién la ideó? Ah, que tenemos un convento dominico hermoso. Que tenemos también otro convento de las Mercedes también. Ah, sí, pero ¿quién la hizo? Que tenemos ahí también varias capillas bonitas de los remedios. La parroquia Santa Bárbara, que ahora es catedral, pero cuando la hicieron, ah, la tenemos ahí, pero ¿quién la hizo? A un conjunto, un legado que nosotros tenemos, de hombres y mujeres que han pasado la historia, se han sacrificado, han evangelizado, y se han donado, y hoy nosotros disfrutamos de todo eso que ellos hicieron. ¿Qué más, Pablo? El día 25 vamos a tener una concentración juvenil del Distrito Nacional en el Polideportivo de la Parroquia del Claret a las 3 de la tarde. Eso será el día 25. Dentro de pocos días ya, padre, eso está casi a la vuelta de la esquina. Concentración juvenil en esta arquidiócesis de Santo Domingo. Así que, en el Polideportivo de la Parroquia Claret, que ya todos ubican en la avenida John F. Kennedy de esquina de Churchill. Quiero invitar a todos los jóvenes a participar, tanto si es presencial, como si es también a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Qué bueno, hay que participar de todas esas actividades hermosas que hacen la pastoral juvenil y que pueda, cada vicaría, escuché yo, tiene una actividad, un encuentro, una concentración, una fiesta de la pastoral juvenil. Entonces, apoyar cada una de las actividades de la pastoral juvenil, ahí para que los jóvenes estén ahí con el Señor y estén también trabajando por las actividades de la pastoral juvenil. Otra actividad, padre, del 26 al 27, es la reunión del clero del arquidiócese Santo Domingo, la casa arquidiócesana María de la Alta Gracia. Yo creo que el encuentro nacional, es el encuentro nacional del clero, y entonces, en casa María de la Alta Gracia, y que ahí estamos invitados todos los sacerdotes a participar de estos retiros que año tras año se vienen organizando para los sacerdotes. Y eso es muy importante, reverendo. Quiero también, reverendo, invitar el próximo martes, martes, yo creo que 18, no, el próximo martes es el lanzamiento. 19, martes 19. Ah, martes 19, perdón. Próximo martes 19, les invito, de 8 de la mañana a 9 en Televida, a ver el lanzamiento, padre. Televida se moderniza y pasa de un sistema análogo a un sistema high definition totalmente digital. Excelente. Para llegar con mejor calidad, para llegar más lejos, para llegar a cada rincón del país con una imagen nítida de calidad, con buena resolución, y también con una calidad que le permita a uno disfrutar de cada una de la programación que tenemos aquí en Televida. Vuelvo y repito, gracias al señor, pasamos el próximo martes de 8 a 9, es el lanzamiento de, ya de Televida, canal digital. Pasamos del sistema análogo al sistema high definition, última generación, y entonces, en ese gran paso de Televida, ahí le invitamos a participar y también alegrarse, porque este canal es de todo, y en este canal tenemos nosotros que ir apoyando para que nuestras programaciones, la imagen, sea mucho más nítida, mucho más clara, se pueda ver con mayor claridad, se pueda también, se pueda tener una mejor resolución, y podamos disfrutar todo de Televida, el canal católico de la familia. estamos cumpliendo 25 años, 25 años de servicio, de evangelización, de trabajo, de entrega, y entonces, en estos 25 años, pues pasamos a high definition, un acontecimiento, un lanzamiento, realmente, que es un evento macro para todos nosotros, Padre. bien, pues felicidades a Televida, y felicidades también a su director, y a todo el equipo que está laborando aquí, para que la evangelización llegue a muchas más personas, a través del canal de la familia, y el canal de todos. Padre, el tiempo se nos ha terminado, anda para el canal. Tenemos que dar la bendición a todo el pueblo que está en sintonía con nosotros, invitándole siempre a seguir pastores con olor a ovejas en una próxima entrega. Así que juntos, Padre, daremos la bendición. Claro que sí. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca siempre. Amén. Hasta el próximo programa. Amén.